Saludos amigos televidentes de Proyecciones. Hoy contamos a 20 de el mes de febrero, siete días del presidente de la república, rendir su primer informe en el país, en el congreso de la república dominicana, también siete días para celebrarse un año más de la independencia de nuestro país, una fecha importantísima para los dominicanos. Nosotros quisiéramos orar y que ustedes también oren por la salud de un ser humano especial. Nos referimos al comunicador periodista Ramón Aníbal Ramos, que está recluido por una afección de salud, que creo que no es el coronavirus, pero está afectado, está recluido en el hospital y esperamos que se recupere lo más pronto posible y que ya pueda retornar a su hogar. Así que también nosotros podemos decir que tenemos un invitado especial, un invitado interesante, porque se trata de un emergenciólogo. Usted sabe que en la rama de la medicina, la medicina tiene muchas ramas, pero la parte que tiene que como emergencia no se le da mucha importancia ni trascendencia, aún cuando se trata de un área que salva mucha vida. Ustedes conocen lo que es una emergencia bien llevada y a tiempo. Eso puede salvar mucha vida y se han salvado mucha vida de esa área, ejecución de esa área. Emergenciólogo. Mucha gente no sabe lo que es un emergenciólogo. En un ratito vamos a conocer cuáles son las funciones, cuál es el trabajo, cuáles son las pericias que tiene que tener un emergenciólogo como médico. También algo que sucedió, aconteció esta semana en el 14 de febrero, precisamente el domingo pasado, en el PLD se llevó a cabo un proceso de lo que es el Congreso, ya una parte electiva del Congreso del PLD. Ese Congreso arrojó el resultado, básicamente lo que tiene que ver con la elección de los miembros del comité central de ese partido y observen algo que deja al desnudo a ese partido y muestra realmente cuál es la situación de precariedad que se está dando en ese partido. Muchos lo dicen, muchos lo asumen, muchos lo perciben, pero aquí quedó evidenciado el PLD con las dificultades que está atravesando, no solamente a lo interno, sino que hay una población que está reacia a hacer causa común con ese partido y participar en sus eventos. Nadie quiso hacerle el coro al PLD y si lo hicieron fueron muy pocos. Es tanto así que se eligieron 321 miembros al comité central, 321 miembros al comité central fueron electos. Fíjense que lo dice el listado de miembros elegidos al comité central. Ese listado que bajó y no lo podemos poner todos, porque son 321, pero pusimos la última parte porque aquí que se evidencia claramente la falencia que tiene ese partido. Observen cómo los últimos cuatro salieron electos con 60 votos, otro con 58, otro con 52 y otro con 35. El último fue Jonel Vásquez Germán que salió con 35 votos, un 1% de los votos emitidos en esa área. Eso significa, amigos televidentes, que usted con una familia, con una familia un poquito grande, holgada, puede, pudo haber salido como miembro al comité central del PLD. En otro momento, en los años de, podríamos decir, en los años en que ese partido estaba cómodo, en que ese partido era la primera fuerza, como lo fue en su momento el PRD, que después cayó en un abismo en términos de posicionamiento. Y por aquí parece que se está dirigiendo el PLD. Y ahí está la muestra. Aquí no estamos inventando nada, ¿eh? Con 35 votos salió un aspirante a miembro del comité central como tal. Fue electo al comité central con 35 votos. ¿Hay cuántas personas no tienen una familia de más de 35 personas? Que el hecho de estar registrado en ese partido podía salir electo miembro al comité central. El PLD, lamentablemente, si se puede decir lamentable, yo no me alegro de la desgracia de nadie, ni de individuos, ni instituciones. Pero ellos trabajaron para eso, específicamente el caso de Danilo Medina. Aquí también un caso importante que se dio esta semana, y fue hace dos días, cuando Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, prometió que iba a someter un proyecto de reforma migratoria integral, pero muy amplio, más amplio que aquel que en algún momento, pues, pretendía llevar a cabo y ejecutar Barack Obama. Barack Obama prometió realmente, y no lo logró, pues, llevar a cabo una reforma migratoria importante. En este caso, después de todos los aciertos del expresidente salido, o que salió de la presidenta de República, Donald Trump, aquí se evidenció que había una necesidad de llevar a cabo un proceso que fuera a integrar, porque esta pandemia dejó al desnudo la falencia del sistema de salud de este país y casi del mundo entero, que se ocultaba como algo que se estaba manejando bien, y aquí se puso el manifiesto claramente de la realidad. Entonces, yo creo que esta decisión del presidente de querer cumplir, de interesarse en cumplir con la promesa hecha en la parte que tiene que ver con la migración, yo creo que eso es loable, es algo que hay que felicitar, y también un punto que se anota el presidente Joe Biden, porque está actuando en la dirección correcta, en la dirección de lo que él prometió en su campaña. Y qué bueno que así sea. Así que muchos dominicanos, más alrededor de 11 millones de, dominicanos no, de inmigrantes, van a ser beneficiados por esta decisión. Si se aprueba, porque ustedes saben que ahora eso tiene que ser conocido, un comité del Senado, y ahí de decidirse realmente, ellos tienen diferentes vías para llevar a cabo la aprobación, me refiero al gobierno, al partido demócrata, están empujando por diferentes vías para poder sacar este proyecto para beneficio de todos los inmigrantes, 11 millones de inmigrantes, incluyendo, este proyecto es tan interesante, es tan ambicioso, que pretende otorgarle ciudadanía a aquellos inmigrantes que no tienen documentos, o sea, que no están actualizados en su documento, podrían recibir, según lo establece este proyecto de Joe Biden, podrían recibir la ciudadanía. Y qué bueno, qué bueno que así sea, porque una vida de sacrificio, y más ahora en esta crisis, pues requiere que se logre ese beneficio para esa gran cantidad de seres humanos que llegaron a este país y que se establecieron aquí para buscar alguna manera de sustento para ellos y su familia. También, otro caso que es importante y también hay que valorar y celebrar de manera entusiasta, es un dominicano más que logra, logra en las grandes ligas, Major League Baseball, logró con los, con el equipo de San Diego, logró un contrato de 340 millones de dólares por 14 años. Se trata de el joven de 22 años, Fernando Tatis Jr., es una, es una bendición para ese joven, su familia y también para nosotros los dominicanos que podemos contar con talento de la calidad y la capacidad de ese joven. Fíjense qué capacidad a esa edad tener tanta destreza para manejar ese bate, para coger bola, para tirar y eso lo hace grande. Pero no solamente eso. Además de eso, 340 millones tiene bonos por 10 millones de dólares adicionales. Es decir, que aquí se acumula un dinero importante. Eso significa que 340 millones son 20 mil, casi 20 mil millones de pesos dominicanos. Eso es mucho dinero. Yo nunca, yo creo que en lo que me falta de vida, que no es tanto, yo no creo que llegue a contar hasta esa, hasta esa cantidad, 20 mil, yo no, 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 no creo. Pero él se lo merece, él trabajó para eso, su talento está ahí y partí, equipo como San Diego, a que él pertenece, pues se adelantó, quiso asegurarlo porque era en el domingo, 22, creo, 23, que se cumplía ya el derecho a él optar por agencia libre. Sin embargo, ese equipo se dio cuenta de ese talento, de esa promesa y se adelantó y llegó a un acuerdo anticipado para que no se le fuera este joven, esta promesa. También nosotros queremos mostrarle este video. Fíjense cómo anda la situación en otro país, cómo comienza ya la gente a sentirse defraudada por este gobierno que, aunque Luis Abinader ha querido hacer cosas importantes, pero ¿con quién la quiere hacer? Con gente que tiene un propósito y el propósito no es necesariamente beneficio para el país. Entonces, aquí se da el caso de que mucho bla, 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 pero al final de cuentas la gente, el pueblo no está viendo resultados y concomitantemente con este araraca de que vamos a meter presos, que vamos a quitarle dinero a los corruptos, no pasa nada y más sin embargo se disparan los precios de los artículos de primera necesidad de manera exorbitante y eso podría traer consecuencias. Vamos a ver este video de Johnny Vásquez. Vamos a ver. Bueno, un nuevo escándalo sacude al danilismo, a la gestión de Danilo Medina. Mira, hay unas imágenes ahí que hemos estado pidiendo a través de Santi para que la pongan, por favor. Ahí está ahora involucrado Temitro Kesmontaz. Está Simón Lizardo y está Guzmán Ibarra. Ellos están acusados de haber comprado el edificio que aloja al Ministerio de Industria y Comercio sin licitación y por la que solicitaron 31 millones de dólares. ¡Demónio! Pago en precio porque ahí el metro está... Industria y Comercio está pagando, ríete ahora, ríete ahora, está pagando 24 millones mensuales al Banco de Reserva por esa compra. ¡Ay, ay, ay! Entonces, eso es lo que yo le digo a ustedes. Danilo tampoco sabía eso. Danilo tampoco sabía esa operación, no la sabía. ¿Por qué el presidente del carajo era ese que no sabía? Sí, fíjense. Observen cómo se están dando situaciones. Están saliendo a la luz pública una serie de acontecimientos que dejan muy mal parado. Este gobierno que acabó de salir, el presidente que acaba de salir, sigue brotando pus por todos los lados del cuerpo de ese gobierno y todavía no es nada. Van a salir cosas. Lo que hay que verificar si hay en verdad intenciones de llevar a los tribunales este tipo de situaciones anómalas que se dieron en el gobierno pasado porque hasta ahora mucho bla, bla, bla y nada se cumple. Entonces, aquí viene otro complemento. Es otro video que va casi en la misma dirección, pero ya en lo que tiene que ver con la poca acción que acomete el gobierno con relación a lo que se establece como acto de corrupción. Y vamos a ver un video del comunicador Domingo Paez. Si el gobierno sigue creyendo que con las denuncias resuelve el problema de los precios, llevará al país a una trampa temprano. Y a una trampa temprano porque además el gobierno, a través del Ministerio Público Independiente, no ha sido capaz de presentarles resultados a la sociedad sobre la persecución de la corrupción y los robos. El gobierno quiere quedarse solamente en denuncias, pero no lleva ninguna denuncia al Ministerio Público porque entiende que con la denuncia puede manipular a la gente y llevarlo al consumo morboso de la denuncia. Y ya se ejecutó una política de bienestar y está equivocado. Con la denuncia no se construye ningún espacio de bienestar a la gente. Ahora, con la recuperación de los cuartos robados, sí se puede construir espacios de bienestar porque se puede usar esos cuartos para financiar políticas públicas. Con la recuperación de cuatro o cinco millones de dólares o de veinte millones de dólares que tenga un funcionario escondido en su casa, en una caleta o en una caja de seguridad, sí puede resolverse algún problema. Pero con la denuncia de que esa persona tiene los veinte millones de dólares no se resuelve ningún problema. Que lo lleven a los tribunales. El gobierno se está encantando con eso. Y mientras se encanta con eso, se profundiza el deterioro de la economía, que no la deterioró este gobierno, que la economía no la dañó este gobierno, la dañó la pandemia, pero sí el gobierno tiene la responsabilidad de frenarla. Y no la puede frenar con denuncias, ni con manipulación, ni con marketing. Con lo único que la puede frenar, frenar el deterioro de la economía y con acciones concretas. Y es muy peligroso esto. Ni se le da resultado en términos de persecución de la corrupción a la sociedad, ni se le da resultados en términos de frenar el deterioro de la economía. Fíjense, ahí está. Hay situaciones que están brotando y es de una serie de descontentos por parte de la población. Y estos comunicadores, Domingo Páez, Johnny I. Basque y otros, lo que están haciendo y estamos haciendo es alertando al gobierno, no con interés de que le vaya mal a este gobierno. Nosotros quisiéramos que este gobierno sea excelente, que trace la pauta de algo diferente y que el cambio sea real. Pero si hay esa falencia, si hay esos problemas, deben ser denunciados por uno, por este, por aquel y por el otro. Porque de eso se trata. Entonces, vamos, como toda la semana, nosotros prometimos que vamos a traer por su importancia. Aquí en los comentarios del comunicador, el doctor Domingo Jiménez. Vamos, señor director, con este corte. Y regresamos en breve. Le doy al PRM. Adelante, comanuel Crespo. La fuerza del pueblo lamenta la pena que la nueva Junta Central Electoral haya escogido el desrotero de violar, mediante la resolución y la ratificación de la resolución 01-2021, la Constitución, la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos, así como todos los principios fundamentales de equidad, de favorabilidad que manda la Constitución nuestra a través del artículo 74.4 de nuestra Carta Magna. Nosotros condenamos y rechazamos esta resolución y esta ratificación. Vamos a recurrirla por ante el Tribunal Superior Administrativo como manda la ley y lamentamos, y cuando decimos que lamentamos, es porque estamos viendo cómo de manera temprana el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, a través y mediante la Junta Central Electoral, están tratando de montar y de organizar el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinadero. Qué lamentable que no hayan pues observado las recientes experiencias de procesos anteriores y de los malos manejos de la anterior gestión de la Junta Central Electoral. Las elecciones no se ganan con la Junta Central Electoral. Las elecciones se ganan con los votos del soberano que es el pueblo dominicano y eso es bueno recordárselo y mantenérselo fresco en la memoria a los amigos del Partido Revolucionario Moderno en su alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí está, señores. Ustedes están escuchando al delegado de la Fuerza del Pueblo. Manuel Grespo es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Y acaba, ustedes lo acaban de escuchar, acaba de identificar al PRM como parte de la responsabilidad de esto que se ha hecho en la Junta. He dicho aquí que hay un sector del PRM pretendiendo frenar a la Fuerza del Pueblo porque le temen a Leónel Fernández. Presidente Luis Abinader, amigo presidente, no se deje dañar su obra de gobierno. Si aquí se vuelve a transitar la utilización del poder para torcer voluntades, si aquí se vuelve a transitar el camino que asumió Danilo Medina alejándose de la ética de la decencia solo por perpetuarse en el poder, este pueblo no lo va a aguantar, presidente. La historia, presidente, cuando se tiende a repetir suele ser como tragedia o como sátira o como comedia, presidente. Presidente, cuidado. Presidente, mire, presidente Abinader, si buscan los audios de nuestros comentarios en tu derecho a saber, programa que teníamos, éramos parte de ese programa con un grupo de amigos y de otro que al parecer y de otro que al parecer no era amigo de nadie, sino de sus intereses, pero hacíamos ese programa juntos. Va a encontrar muchas, muchas orientaciones que si Danilo Medina Sánchez lo hubiese escuchado, no tuviera en la situación que está ni hubiese destruido al PLD como lo hizo. El poder no es para usarlo, eso es mentira. El poder no se usa para doblar, torcer voluntades. El poder no es para extorsionar, el poder no es para hacer trama y joder a otros. El poder no es para eso. Presidente Luis Abinader, usted tiene, usted tiene un estilo maravilloso de gobernar. Se lo avalo, me simpatiza su estilo. Se lo dije a usted, le dije que usted logra transmitir sencillez, que usted logra transmitir cercanía. usted y su esposa Raquel Arbaje son una pareja que han convencido a mucha gente de que están llenos de buena fe, de buenas intenciones. Presidente, no permitan, no permita, presidente Luis Abinader, que los que maniobran y medran a la sombra del poder para querer hacerse con fines que tan solo es para beneficio y para lucrarse. No permita. Si usted se va a reelegir, hágalo en buena lit. Hágalo en buena lit, que usted puede, gobierne bien, respete las leyes, mantenga la decencia, la ética en el ejercicio público, como usted dice. Presidente, es peligroso eso que acabamos de escuchar del delegado político de la fuerza del pueblo. Olvídese del nombre de quién es. Él se llama Manuel Crespo, pero representa a una organización política que lidera el líder de mayor peso y trascendencia en el país que se llama Leonel Fernández. Eso de la junta no estuvo bien y fuerza del pueblo a través de Manuel Crespo acaba de involucrar, acaba de involucrar al PRM, presidente, y si fuerza del pueblo lo está haciendo es porque es cierto, presidente, es porque es cierto. Si aquí se fuñe la gobernabilidad en esta crisis y lo que viene, presidente, mire cómo está el proceso inflacionario en el país. Presidente, acaban de denunciar que hay una alianza PRM-PLD para algunos fines y eso tiene sentido, presidente, porque ya la hubo en el Congreso. porque le convenía al PRM la división del PLD y ayudaron a Danilo. el mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina, nadie sabe de mi doctor Collado, se lo digo yo, su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido, y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe, ¿no estoy Collado? Este es una hambrecita, te digo no para hacer un rabito por eso. ¿Cómo no? Hacia el oficito. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde Santo Domingo, clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples, todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enrique número 53 de Gasway en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com Hotel Enrique Por más de 38 años, Copos Blancos Travel reafirma sus compromisos a sus clientes ahora durante estos tiempos de inestabilidad, manteniendo los servicios que han sido tan importantes para ellos. Hemos asegurado contratos con los suplidores de hoteles para poder ofrecerles reservaciones para este año libres de cargo si los clientes deciden cancelar. Aprovechen las tarifas bajas de los próximos meses sin preocupación solo con Copos Blancos Travel. Con Copos Blancos usted nunca viaja solo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica a un aeropuerto a otro lugar los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Gracias amigos televidentes por continuar con su programa Proyecciones. Ya nos encontramos con nuestro invitado es el doctor médico emergenciólogo. Se trata de Porfirio Cabral una persona que allá en República Dominicana y creo que fuera del país pues está reconocido como uno de los mejores emergenciólogos y esa es una parte importante de la medicina porque aunque muchos no lo entiendan así la emergencia bien ejecutada salva mucha vida y vamos a hablar porque en tiempos de coronavirus pues se han dado situaciones pues muy precarias en términos de lo que tiene que ver con el tubamiento lo que es la precariedad de las mismas emergencias lo que tiene que ver con la precariedad de cama ya la situación está mejorando por lo que tiene que ver con el desarrollo de la vacuna pero todavía falta mucho camino por recorrer y él nos va a orientar nos va a orientar sobre lo que significa en la parte que tiene que ver con la atención médica la emergencia adecuada hermano ¿cómo te sientes Porfirio? no se está escuchando no se está escuchando ¿tiene el micrófono apagado? no, no quédate atrás quédate atrás el micrófono algo está pasando no se está escuchando ahora sí ahora sí gracias por invitarme a tu programa gracias a Dios y a ti retírate retírate un poquito más ahora para que te vea ahí para darle la información necesaria a la teleaudiencia tú hablabas sobre la introducción sobre lo que era el sistema de emergencia la emergencia es algo importante porque es algo primero definirle a las personas que la emergencia en cualquier evento que se presente súbito que peligre la presencia la vida del paciente y que tenga menos de 24 horas lo que no tiene menos de 24 horas no es una urgencia y la gente tiene que entender que en el tiempo de ahora del COVID la famosa visita a las emergencias tiene que estar reducida porque ustedes tienen altos riesgos de contagiarse del mismo COVID aún por las medidas de seguridad que se tienen en el momento Porfirio es importante que la gente coopere en eso de cómo asistir a las emergencias y cooperar con el personal de salud para que pueda darse la mejor asistencia doctor Cabral doctor Cabral yo hay muchos emergenciólogos en el país suficiente como para llevar a cabo ese proceso básicamente una situación de crisis de salud que hay en el país o hay falencia hay precariedad en esa área Claro Recuerda que la en República Dominicana apenas tiene 6 o 7 años y el álbum que hacemos la preparación de ese personal que luego de graduarse de médico tiene que ganar una residencia y y durar 4 años más a nosotros todavía tenemos un déficit de un 70% del personal de servicio de emergencia médico específico de emergencia para poder tener la cobertura a nivel nacional eso se calcula por población y esa esta especialidad teniendo el inconveniente de que como no tiene mucho desarrollo económico como otras especialidades no existen gran cantidad de jóvenes que estén ingresando a esta especialidad requiere de un perfil específico de de personal la persona que trabajamos en área de emergencia tiene que ser alguien que sea muy rápido ágil y que diríamos en el término popular se ofenda poco porque usted tiene que manejar no solamente una situación clínica médica clínico médico quirúrgica uno tiene que manejar una situación social en el área de emergencia la emergencia tiene un impacto social específicamente creo que en el caso tuyo porque eres reconocido como uno de los mejores emergenciólogos que hay en el país frecuentemente tú tienes que estar viajando con algunos pacientes que necesitan algún tipo de atención médica pero en el exterior tú viajas frecuentemente o tú tienes que llevar esos afectados de salud a buscar asistencia médica a otros países o ellos se van y después tú lo entregas ¿cómo se hace ese procedimiento? Te voy a especificar existen tres maneras de trasladar a un paciente a los Estados Unidos uno es cualquier país del mundo uno es un paciente que se traslada a un avión ambulancia que ese es un trabajo también que yo realizo que eso es fuera de la técnicamente de la especialidad porque yo necesito un entrenamiento sobre aerotransportación que se llama por la National Jet Ambulance en el cual no entrenan para en el aire poder transportar un paciente hay otro tipo de traslado que es un traslado sanitario que es técnicamente que tú lo trasladas en barco avión helicóptero en una situación de salud en la cual necesita un monitoreo médico y otra que se llama un acompañamiento una escolta médica que es la que se hace cuando tú llevas a un paciente en un avión comercial monitoreado y con la responsabilidad del médico recuerda que hay ciertas enfermedades que la línea aérea no se responsabiliza con el pasajero sino que el médico tiene que hacer una escolta médica y responsabilizarse de todo el paciente si no no se hace daño de la vida en el caso en el caso de la pandemia ¿cómo tú percibes lo que es la ocupación ahora mismo en términos de cama en el país si está en capacidad de seguir dando el servicio de la manera holgada o ha ido reduciéndose la cantidad de personas que están solicitando servicio de internamiento ya con situaciones precarias del coronavirus mira lo que ocurrió al principio como en la clase médica no teníamos tanta información sobre el virus técnicamente colapsaron todo el sistema de salud del mundo porque a todo el que llegaba se le ingresaba en el hospital y entonces empezábamos a investigar la enfermedad dentro del hospital eso aparte de tener un costo limitaba la ocupación de camas en los centros médicos y como la política por ejemplo en la República Dominicana en muchos de esos pacientes no admitirlo en un hospital sino alguno que no tenga síntomas de gravedad manejarlo ambulatoriamente o en la casa eso ha reducido la cantidad de pacientes que tú vas a admitir para hospitalización actualmente se está hospitalizando solamente los pacientes que llegan a cuidados intensivos y nosotros antes de la pandemia teníamos un déficit de aproximadamente 900 camas de cuidados intensivos a nivel nacional te voy a explicar por cada por cada 20 camas que tú tengas en un hospital tienes que tener una cama de cuidados intensivos disponible si tú quieres que eso funcione eso es en el tío hospitalaria en el término de lo que es esta emergencia o sea por cada 20 camas tú tienes que tener una cama con un ventilador o un óleo de cuidados intensivos eso te quiere decir que si tú tienes 200 camas tienes que tener mínimo 20 camas disponibles para para cuidados intensivos eso fue lo que hizo que colapsó que colapsó en todos los sistemas de salud te voy a dar un dato si ustedes notan a los países que tenían más capacidad de solutiva en salud mató más gente si ustedes ven Italia España Reino Unido Estados Unidos la mortalidad fue desastrosa y es porque se decidió meter muchos pacientes en cuidados intensivos con ventiladores y después se ha comprobado que esos ventiladores posiblemente mataron más gente que que salvaron Porfirio estamos ya en un momento donde por fin se ve un poquito de luz en el túnel con lo que es la llegada la transportación y arribamiento de vacunas que ya se están se le están poniendo a los ciudadanos para buscar la manera de evitar que sean afectados por el coronavirus ¿en qué medida piensas tú que la población está en disposición? porque se dice que alrededor y el presidente fue quien lo dijo del 40% de los ciudadanos en nuestro país no están dispuestos a ponerse la vacuna por lo que están recibiendo por las diferentes redes sociales de desinformaciones ¿en qué medida se puede establecer un plan con tu conocimiento para que la gente entienda la necesidad de que la vacuna es algo que se requiere porque yo aquí no me he vacunado todavía pero yo estoy esperando yo estoy desesperado que me digan ya mañana ya es tu cita para vacunarte porque necesito vacunarme entonces hay gente que está rechazando la vacuna ¿cómo tú crees que ustedes pueden influenciar para que esos ciudadanos que están renuentes a la vacuna puedan entender la necesidad de ella? Mira lo primero es que cuando yo era pequeñito a mí me pusieron todas las vacunas y mi madre no es cuestionada mi madre me llevaba al hospital me ponía la vacuna y ahí hacía comentarios ahora las redes sociales han hecho un bombardeo en contra de la vacuna y como tú no lo puedes hacer por reglas por constitución por leyes de libre tránsito es de manera voluntaria la única manera es nosotros se haga una campaña dando la seguridad de la vacuna o explicando a la gente lo que es la vacuna ha existido demasiada desinformación en el caso de la vacuna y eso ha traído un trastorno de que existan personas que no se la van a poner porque para yo entender lo que era la vacunación yo tuve que estudiar medicina tuve que estudiar microbiología tuve que estudiar farmacología 1, 2 y 3 tuve que estudiar inmunología para yo entender la vacuna entonces como tú pretendes que cualquier ciudadano común esté opinando o hablen de vacuna sin tener el expertise que tenemos sobre la vacuna y aún así en el año pasado en los mismos Estados Unidos por problemas étnicos específicamente los judíos y una campaña de una gente que no se ponía la vacuna una campaña en contra de las vacunas no específicamente de la vacuna de COVID sino en contra de todas las vacunas inclusive ustedes tuvieron un alto índice de mortalidad en los Estados Unidos del sarampión y fue porque los padres decidieron no vacunar a sus niños contra el sarampión y hubo se disparó o técnicamente hubo una epidemia a nivel de Estados Unidos pero de eso no se habló mucho porque no saben el control que tienen los Estados Unidos sobre la prensa cosa que yo le subiera a los gobiernos que aquellas personas que se dedican a hacer campañas en contra de la vacuna sean declaradas personas con algún problema que se les haga algún tipo de sanción porque eso no es un asunto de libertad ni nada es un asunto de salud y hay mucha gente en el trastando y hablando mal de las vacunas no creo tú tienes que tener puesta la vacuna de la tuberculosis igual que yo y cuando se puso esa vacuna no se fue hecho ni un tercio de estudios que se han hecho para vacunar el polio y en el rango todos nos pusimos la vacuna de la tuberculosis y yo estoy en vivo y no tengo tuberculosis también la del polio y otras más que se han que han salvado muchísima vida y la gente no valora eso no entiendo por qué en este tiempo donde hay tanta información utilizan esos medios para desinformar algo absurdo pero hay gente que se van a los extremos en caso de Filipinas según yo estuve mirando el presidente Duterte pues dijo que no se vacunara lo iba a fusilar pero también el papa el papa estableció que todo el personal del vaticano tenía tenía y debía de vacunarse porque él lo hizo y el que no se vacunara pues no podía seguir trabajando en el vaticano esas son decisiones que uno valora y respeta pero en el caso porfirio de lo que tiene que ver con el mecanismo de que se va a llevar a cabo para lo que es la vacunación de la población cuál entiendes tú que es el mejor que se puede aplicar para que no haya distracción en la vacuna o sea que nosotros dominicanos somos muy ligeros para hacer cosas en beneficio de nuestros amigos relacionados y para nosotros mismos y no llevar a cabo el protocolo necesario para lo que tiene que ver que se vacunen de acuerdo a las necesidades de lo que están más expuestos cuál tú crees que es el mecanismo más adecuado para que se lleve a cabo ese proceso sin mucho contratiempo mira lo hubiese sido ideal si nosotros hubiésemos tenido un desarrollo de la atención primaria porque la atención primaria te permitía tener sonificado la cantidad de pacientes que tú tendrías que vacunar con una ficha familiar pero ante esa deficiencia yo recomendaría que se utilizara el padrón electoral donde damos información básica y clasificar a los pacientes primero por la edad recordar que este virus diecimó la población por encima de 50 años la mostró técnicamente y tiene una ventaja que el que no tiene el padrón no necesita vacunación porque es menor de edad y recordar que el virus específicamente no atacó puedo haberlo puedo contagiar pero no le dio su manifestación ni hubo reporte de muerte en niños o adolescentes en adolescentes algunos pero en los niños no hubo reporte de muerte por el coronavirus entonces tú utilizarías el padrón electoral y empezarías a vacunar al personal por la edad luego lo debes vacunar por la exposición al trabajo por ejemplo el personal de salud y los soldados de los guardias que están en la calle en el toque de guerra deberían ser vacunados primero porque están en mayor riesgo de contagio esa sería una estrategia pero tú sabes que va a haber vinculación con las vacunas porque al igual porque ya en Europa pasó y notas que hubo un escándalo en Perú hay una vacuna gay en Perú que se vacunaron todos los funcionarios importantes y dejaron a la otra población y ahí pueden ser condenados a otros 30 años pero Porfirio tú acabas de decir tú acabas de decir que allí ha habido consecuencias habría que ver si lo que incurran en ese tipo de acciones van a tener consecuencias en otro país porque hay que mandar el mensaje claro si hay que mandar un mensaje el que agarre con eso le cante 30 años sin hacer mucho juicio mucha investigación porque van a especular se va a especular como no es verdad a nosotros no nos hemos impactado porque todavía hay mucha gente dudando o no queriendo se poner la vacuna y no es como en el caso de Estados Unidos que todo el mundo va a ir porque tiene otro nivel de conciencia hay países que van a ir masivamente porque tiene un conciencia pero aquí la gente empieza ay no déjame esperar no sé esperar que me opinen tú sabes como somos algo cultural y por eso nosotros no vamos a tener esa presión de que se vaya a escasear la vacuna posiblemente nosotros sea uno de los países que le podamos prestar vacuna a otra gente porque la población no ha decidido ir masivamente a vacunas yo creo yo creo que en la medida de que los ciudadanos están o vean de que hay una cantidad importante de dominicanos que ya se han vacunado y que no han tenido ningún tipo de efectos secundarios ellos se van a animar y yo espero que así sea y que vayan como es debido a vacunarse pero otra cosa Porfirio se dice que ha habido falencias dificultades en la forma en que el gobierno en la parte que tiene que ver con la vacunación el coronavirus ha tenido deficiencia en lo que es la comunicación ha habido situaciones en que el ministro de salud anuncia algo la que está dirigiendo la parte que tiene que ver con el programa de asistencia a través del coronavirus han tenido incontronazos en términos de diferencia en los planteamientos que han hecho y también han puesto decir cosas al presidente que no se han dado por suerte estamos mirando que el presidente interesado en conseguir la vacuna donde ha fallado el suministro pues se ha ido a otro país y ha conseguido inclusive se habla de que ahora mismo creo que la India le donó una 20.000 dosis de vacuna y que ya está haciendo gestiones con países como el caso no solamente de China sino también de Rusia para adquirir la vacuna necesaria y para que lleguen el tiempo necesario eso es loable es importante hay que valorarlo y reconocer que se está haciendo un esfuerzo pero en el caso que tiene que ver con la comunicación ¿crees que se debió iniciar un proceso de persuadir a la ciudadanía de que la necesidad de vacunarse o está bien o está bien lo que se está haciendo? no, mira que lo que pasa eso es algo bíblico porque tú no eres ni frío ni caliente o ni taler de tu boca y nadie puede atender a dos amos a la vez eso lo dijo Cristo hace mucho tiempo ¿qué es lo que ha ocurrido? técnicamente a veces nos excedemos y aquí popularmente lo que conocemos el rego le decimos sobre manillar no entiendo por qué tenía que haber la vicepresidenta manejar un asunto que es técnicamente del secretario de salud o sea para eso tú tienes un ministro de salud el cual es el que debe emitir todas las opiniones inclusive él hace su equipo técnico como secretario de salud para las opiniones que se tengan que dar y se ha notado que ellos a veces no tienen buena comunicación como tú dices uno dice una cosa y lo utiliza otra por otro lado porque ya imagínate hay dos cabezas una que es legalmente que es ministro de salud y otra que es algo que también me piden se creó un comité un ministro de expertos que se le da a la vicepresidenta y dije eso en el cual yo entiendo que cualquier reunión para evitar eso que se vaya a hacer al respecto de todo lo que es vacunación es que luego tienen que estar presente en cualquier región de prensa y en cualquier reunión técnica que se haya tienen que estar los dos juntos para evitar esa descoordinación que hay en la información porfirio nosotros estamos inventando algo ya estamos inventando ministro de salud tiene que manejar la ley de seguridad social dice que nosotros que el ministerio de salud regula todas las instituciones respecto a salud el servicio nacional de salud supervisa la atención de los hospitales en el sistema de salud de los ciudadanos la CISA se encarga de vigilar los contratos que hacen el sistema de salud con las ARS eso está muy claro en la ley la función está en cada específico es como que tú quieras poner dos jefes de la policía o tú quieras poner dos jefes de la marina posiblemente o choquen dos barcos perfecto muchísimas gracias querido amigo yo creo que esto tiene muchas informaciones que dar por ende te vamos a dejar un espacio abierto para cuando lo entiendas pertinente pues puedas seguir informando debidamente como sabe hacerlo a toda la ciudadanía te agradecemos que haya atendido a nuestra petición y te nos cuida muchísimas gracias hermano gracias hermano gracias amigo televidente ya pues vamos ahora a un corte comercial para venir con una entrevista importante con una persona que va a orientar debidamente también adelante señor director el mayimbe de la bachata soy yo pero el mayimbe de los implantes miralo ahí el doctor collado el que sabe de esta vaina nadie sabe como el doctor collado se lo digo yo su mayimbe su bachatú el único su negrito con sentido y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe ¿no estoy collado? tengo una hambrecita ¿te lo digo no parece un labito por ahí? ¿cómo no? hacia el oficino ¿sí? ¿vienes o estás en república dominicana? ¿estás buscando comodidad y accesibilidad? hotel enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial malecón parque el conde santo domingo clínicas supermercados además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas dobles triples y cuádruples todas con TV cable, wifi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado próximamente servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio estamos ubicados en la calle Enrique Enriquez número 53 de Gasway en el Distrito Nacional comunícate con nosotros y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com Hotel Enrique por más de 38 años Copos Blancos Travel reafirma sus compromisos a sus clientes ahora durante estos tiempos de inestabilidad manteniendo los servicios que han sido tan importantes para ellos hemos asegurado contratos con los suplidores de hoteles para poder ofrecerles reservaciones para este año libres de cargo si los clientes deciden cancelar aprovechen las tarifas bajas de los próximos meses sin preocupación solo con Copos Blancos Travel con Copos Blancos usted nunca viaja solo Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto a otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros indudablemente que ustedes son merecedores de que reciban informaciones interesantes de personas autorizadas por eso nos preocupamos por traerles a todos ustedes pues invitados que puedan orientar correctamente y debidamente nosotros pues vamos a despedir el programa no sin antes decirle que le dejamos con otro segmento de una entrevista con el doctor Jonathan Collado para que ustedes verifiquen y nos vemos el próximo sábado 27 de febrero en otra entrega más de proyecciones hasta luego su papá allá en Nueva York cuando lo hemos contactado me ha hablado muy bien de ustedes no solamente porque es su hijo sino porque usted ha mostrado tener una capacidad conocimiento acabado de lo que es desenvolvimiento en el área su profesionalidad y eso dice mucho de usted nosotros partiendo de que estamos con usted podemos sin lugar a equivocarnos de que puede venir cualquier ciudadano a buscar servicio aquí a esta clínica donde el doctor Jonathan Collado y de seguro que primero buen trato segundo buenos precios y tercero se va a ir con su problema resuelto sin ningún tipo de inconveniente doctor ya que usted está aquí cuál es la solicitud que usted le hace le hace a los amigos televidentes para que puedan venir aquí ya a esta nueva clínica a buscar servicio que usted le va a garantizar calidad y también buenos precios bueno, tú conoces a mi padre, nos conociste a mi abuelo, nosotros somos una familia de odontólogos generación tras generación, mi padre me enseñaron que el dinero no es tan importante lo primero es el servicio y el paciente como persona nada, aquí estamos a la orden, cualquier inquietud, necesidad, 100% nosotros se lo vamos a solucionar seguro doctor, si una persona decide venir aquí, por ejemplo, porque siempre se hacen estimados y se hacen consultas que en principio usted le prepara un presupuesto, le dice cuál es la recomendación que usted le da para que pueda resolver su problema a buscar y que no tenga ningún inconveniente ni de situaciones que puedan ser difíciles entonces, esa persona que usted por lo menos puede garantizar, darle su servicio de alguna manera, vienen aquí y se van con un estimado de lo que usted le está recomendando como lo que requiere bueno, nosotros nos acomodamos a la necesidad del paciente regularmente y a lo que el paciente necesite pero seguro 100% va a salir de un problema resuelto perfecto, doctor nosotros tenemos conocimiento de que usted cursó estudios me dijo en la Universidad Iberoamericana su papá me decía que tiene la suerte de tener un hijo que tiene vasto conocimiento en términos de lo que es el área y que usted siempre se inclinó por seguirlo a él en la parte que él se le desempeña en su profesión y allá tenemos un doctor que es el doctor Juan Collada que le dice que es el mayime de los implantes que es un hombre que hasta ahora todo el que ha recibido el servicio de él se ha sentido cómodo y satisfecho nosotros esperamos que también los amigos televidentes de allá o de aquí que vengan a buscar los servicios del doctor Jonathan Collado hijo del doctor Juan Collado del mayime de los implantes pues así están aquí vengan que de alguna manera van a salir satisfechos de la profesionalidad de este joven que podemos decir a veces hay muchas personas que dicen no pero es que es muy joven yo no quiero poner mi boca en manos de una persona joven y no se dan cuenta de que ya usted tiene aunque es joven mucho conocimiento y tiene larga data tengo 42 años bueno pero es joven es joven es joven por lo menos la gente siempre busca la canita la persona que que quieren que le de un servicio en este caso usted es joven y tiene esa capacidad la profesionalidad y que la persona de alguna manera se va a sentir eh inseguro de que tal vez usted pueda darle un servicio eh no muy seguro no muy claro entonces en este caso doctor nosotros le vamos a reiterar a los amigos televidentes y van miren el teléfono está ahí el número de teléfono está ahí en pantalla llamen al doctor juan collado aquí digo jonathan collado sigo con el doctor juan por la mitad y el aprecio que le tengo pero jonathan collado de alguna manera va a recibir eh su secretaria las llamadas y ustedes van a pasar por aquí que está ubicado doctor en la francisco plaza ramírez uno ciento uno edificio pradel en sector piantini perfecto esto está situado detrás para referencia de la plaza central o sea usted se ubica plaza central que está en la veintisiete de febrero con churchill con western churchill veintisiete de febrero conjunto en churchill veintisiete de febrero entonces usted viene aquí a la plaza central detrás de la plaza central en la francisco plaza ramírez que es el número ciento uno en el cuarto piso cuarto piso puede eh cuando lo crea pertinente lo importante es que nosotros le estamos recomendando a un médico joven pero con mucha experiencia y mucha capacidad nosotros no le vamos a fallar porque no vamos a someternos al escrutinio de que usted venga y me diga mismo robert objetivo 20 20 nos recomendó un doctor que no tiene experiencia o que no tiene la capacidad y mire lo que nos hizo nosotros estamos conscientes y seguros porque primero investigamos y después que tenemos referencia a la persona entonces nosotros podemos recomendarla doctor muchísimas gracias la parte de después de referencia que usted es mi padre yo te debo dar el mismo el mismo servicio aquí en el pueblo no puedo fallar ni a ti ni a mi papá porque ya después es la generación esa 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 trayecto que tiene mis amigos no puedo no entonces nosotros ya ustedes tienen ya conocimiento de causa el doctor jorata collado le acaba de decir que por eh porque no puede fallar a su papá porque se formó bajo la tutela de un hombre rígido un hombre que exige calidad exige conocimiento y exige servicio buen servicio entonces ya ya usted tiene con esa referencia pueden venir aquí y seguro que no van a tener ningún inconveniente solamente van a venir con problemas en la boca y se van a ir sin problema en la boca además se van a ir sonriente contento de que lo van a recibir en su casa ya de otra manera porque va eh con un físico diferente ustedes saben que la boca eh dice que el mueble de la cara y si el mueble está dañado hay problema en la sala así es que en este caso nosotros sabemos que viniendo aquí se van a ir con su problema resuelto y sin ningún tipo de inconveniente hasta luego la información no 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 no